Leños y Brazas, Bar Food en Family Lounge Te invita a que desayunes por tan solo 29 pesos Huevos estrellados con tocino, con su guarnición de frijoles Ensalada, café y tortillas de harina o maíz Disponible desde las 8 de la mañana en su sucursal de Álvaro Obregón Solo en Leños y Brazas, Bar Food en Family Lounge